Los medicamentos sí, van aumentando mes a mes. La gente por ahí se da cuenta de esos aumentos, entre un 3 a un 7%, dependiendo de la marca, el laboratorio y el tipo de medicamentos. ¿Son estacionales o no son estacionales? Pero generalmente es parejo. Generalmente, entre un 7% van aumentando los medicamentos. Lo que pasa es que la diferencia mayor se encuentra cuando un medicamento de alto costo, se nota esa diferencia porque suma más de 300, 400 pesos. Uno de bajo costo son 5, 10, 15 pesos. No hay tanta diferencia. Pero sí o sí van aumentando los precios de los medicamentos. Y bueno, eso va a ser una constante porque la verdad que no puede bajar. Por lo que se ve y por lo que se dislumbra al futuro, y más a todo el precio del dólar, yo creo que en un país que no sabemos dónde estamos parados, es complicado. Y los precios siguen aumentando. Es demasiado complicado en esta etapa porque, por ejemplo, uno se aprende un precio y al rato ya vos le decís un precio al cliente, recurriendo a la memoria y después sabés que cuando mirás el precio del medicamento, ya subió, ya subió. Por ahí aumentan una o dos veces por mes, dependiendo de los laboratorios. Pero tienen sí o sí una suba por mes. Las obras sociales están, sí, están con algunas con cierto atraso en pagos. Generalmente nosotros dependemos. Yo, por ejemplo, trabajo con la Cámara de Farmacia y las otras farmacias del centro trabajan con el Colegio de Farmacéuticos. Cada una recibe información de su lugar a donde está, de su organización a donde está adherido. Pero el tema principal es que una farmacia no corta por sí sola, sino tiene que venir la orden de la Cámara o del colegio para dar una suspensión. Están atrasadas, las farmacias están haciendo, yo creo que la mayoría de las farmacias están haciendo un esfuerzo para no cortar el crédito a los afiliados, ¿no? Porque la verdad que encima es que los afiliados bien, el poder adquisitivo de los afiliados cada vez es menor, entonces comparado con lo que suben los precios, no solamente los medicamentos, y como dijiste vos, de la carne, de los alimentos y demás, los impuestos y todo, entonces como se le hace una carga muy pesada. Y por ahí, cortarle eso, dejarlo sin medicamentos, que es complicado. Hay medicación que sí, en teoría, no tendría tantos problemas en la salud, pero hay otros que sí o sí lo necesitan tomar. Y eso de alto costo, qué sé yo, sí, alto costo, digo, de 1.500 para arriba, porque la gente, jubilados, por ejemplo, que ganan 19, es un precio bastante elevado para lo que ellos pueden pagar, así que, bueno. Y la gente, como acá está acostumbrada a medicamentos de marca, muy rara la persona que lo reemplacen por otra marca alternativa o más económica, ¿no? Generalmente quieren ese medicamento. Es muy raro que lo cambien. Hay mucho más, la gente más nueva, la gente más joven es mucho más permeable a los cambios, pero la gente mayor no, 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 es difícil. Entonces, por ahí veo que uno no le alcanza llevar el medicamento que estaba llevando, así que espera un poquito más, lo deja de tomar, y eso es un problema de salud que genera, ¿no? No, 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 no.